Imágenes que vimos de esta persecución a un chofer en falta, pero que se lleva por delante a un policía colgado, asustadísimo y colgado del capot, porque en cualquier momento puede caer. Ahí lo ven fugando y ven también como un policía queda sobre el capot y luego avanza el vehículo a toda velocidad y lo vamos a ver ahora grabado por otros ciudadanos indignados, que dicen cómo es posible que este vehículo azul, cuyo conductor estaba en falta, se lleve así a un policía. Pero vamos también con información en vivo, porque tiene que ver con este caso y nuestro compañero Cristian de Aringaño se encuentra con el defensor de la policía. ¿Hasta cuándo tienen que afrontar nuestros valerosos policías situaciones como estas? Cristian, buen día. Claro que sí, Pedro. Buen día. El nombre de este conductor que hemos visto en las indignantes imágenes cuando estaba tratando de llevarse sobre el capot al policía, el nombre de este chofer es José Antonio Tumbá Moro. Él en estos momentos se encuentra detenido y tiene los cargos de tentativa de homicidio y además resistencia a la autoridad. Precisamente nosotros para hablar sobre este caso vamos a entrevistar al general Máximo Ramírez, director de la Defensoría de la Policía, para que nos pueda explicar cuál va a ser el procedimiento legal, cuántos serían los años de sanción que en todo caso recibiría este conductor que de manera irresponsable se estaba llevando a la gente que cumplía con su labor en el distrito de Chorrillos y además también vamos a conocer cuál es la cifra de policías agredidos por conductores irresponsables. ¿Cómo está, general? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos empezar la entrevista preguntándole, ¿cuál es el proceso legal en estos momentos? Él se encuentra detenido, pero ¿cuándo sería en todo caso la audiencia para determinar cómo va a ser finalmente castigado este sujeto? Claro, en este caso, como hemos podido observar, estamos ante un delito flagrante de tentativa de homicidio. No quiero mencionar la violencia contra los efectivos policiales porque la verdad es que el Poder Judicial, con un acuerdo plenario, ha minimizado este hecho. Pero aquí ya no estamos ante un tema de violencia, aquí estamos ante una tentativa de homicidio que se sanciona con una pena por medio de 14 años a más. Yo espero que la Fiscalía haga su trabajo denunciando a esta persona y el Poder Judicial lo condene. Es lo único que esperamos nosotros como policías. Como bien dice el señor periodista, ya hasta cuándo vamos a esperar, cuánto más vamos a tener para poder ver realmente sanciones a personas que faltan, que agreden a policías, que le han querido quitar la vida a este policía, valeroso policía, que no le quedó otra cosa que treparse al vehículo. Yo les aseguro que si el policía saque el arma, porque pudo hacerlo, pudo hacerlo, ya hoy día el policía estuviera detenido de repente. Pero esto no debe ocurrir en nuestro país. Yo espero que el Congreso saque una ley, una normativa que realmente proteja al policía cuando ocurren estos hechos de violencia contra ellos. Esto es una violencia, pero más que violencia, es una tentativa de homicidio calificado prácticamente. Precisamente, General Ramírez, es importante recalcar, compañeros, que cuántas agresiones hay de policías en los últimos dos meses. Usted que está viendo cantidad de casos y que sobre todo ha indignado estas imágenes recientemente, ¿cuántos policías han sido agredidos en los últimos dos meses, General? Mire, yo tengo instrucciones precisas del señor Ministro del Interior en intervenir inmediatamente cuando el efectivo policial ha intervenido y requiere apoyo legal. En ese sentido estamos trabajando. Y yo estoy acudiendo, igualmente que la defensa legal al policía, de la Policía Nacional del Perú, y estoy viendo, yo en mi gestión, yo he visto 20 casos donde va mal ratificado. Le ponen el artículo 368 cuando el Código Penal sanciona con el 367, inciso 3, cuando habla contra violencia de policías que sanciona de 8 a 12 años. Eso no se cumple. Hasta la fecha yo he visto 20 casos donde los fiscales, simple y llanamente, le dan libertad a estas personas que han delinquido, porque son delincuentes. Le muerden la oreja, lo escupen, le fracturan las manos, pero sin embargo, para los fiscales, esto es simple. Yo creo que ellos se están confundidos, no sé qué está pasando, hay una animadversión a los policías. Yo creo que no. Yo tengo instrucciones precisas del señor ministro del Interior, y lo estoy haciendo ya, en denunciar a los fiscales que están incurriendo en este tipo de hechos. Que minimizan, ¿no? A pesar de que existan los leyes de los sancionistas, ¿no? Sí, Cristian. Claro que sí, compañero, nos escuchamos. Allí la precisión importante de parte del defensor, porque él dice, y obviamente está en lo correcto, al ser una situación que afecta a una autoridad como es un policía nacional, la circunstancia se agrava. Es decir, que la sanción penal tendría que ser mucho mayor. Sin embargo, nos dice aquí el defensor que los fiscales inobservan ello, y por el contrario, toman como si fuera un delito cualquier, un delito común que no afecta a una autoridad policial. ¿Eso nos está precisando? Así es, totalmente de acuerdo con su persona, señorita periodista, porque a pesar de que existe el código penal que sanciona que un hecho de violencia contra un policía, no solamente contra un policía, contra un congresista, contra un ministro, contra un miembro de la Fuerza Armada. Gracias. El código penal es claro en ese sentido y sanciona con una pena no menor de 8 a 12 años, pero el Poder Judicial en el año 2016 sacó un acuerdo plenario que es lesivo a la persona del policía. Solamente para el policía dicen, no, hay que tratar de minimizar el hecho y decirle que si ocurrió es una falta. Esto es absurdo totalmente en nuestro país. Por eso, sí le escucho. Sí, general Ramírez, y quizás entonces por estas medidas, esta balanza desbalanceada, valga decirlo, pues es que la policía también como que parece tenerle miedo a utilizar sus armas de reglamento o los elementos que tiene allí para ejercer sus funciones. Entonces, porque si estamos viendo, yo veo esta imagen en otro país y ese conductor no avanza pero ni 10 metros. En este caso tienen que esperar que el semáforo se ponga en rojo para que le detengan la marcha. Entonces, ¿hay miedo también por parte de la policía de utilizar sus armas de reglamento porque la justicia no es justa para ellos también? Así es. Esto no ocurre en otros países y efectivamente el policía fue formado para usar el arma. El arma de reglamento es parte, digamos, de la implementaria policial y tiene que usarla cuando peligra su vida o la vida de tercero. Eso es clarísimo. Las leyes existen. Sin embargo, acá en este país no se respeta y el policía efectivamente tiene ese temor, tiene ese temor de que si no utiliza el arma, inmediatamente está un fiscal detrás de él pidiendo su detención. Entonces, esto no puede ser en nuestro país. General Ramírez. Dejémonos de que estos casos ocurran. Yo estoy denunciando a los fiscales. Que las fiscales, las oficinas de control, apañen estas inconductas funcionales a los fiscales es su tema. Yo cumplo con denunciar. General Ramírez, precisamente en las imágenes vemos lo que usted nos está comentando. Varios efectivos policiales que desenfundan el arma, pero no actúan, pudiendo disparar a las ruedas del vehículo. El vehículo parte a toda velocidad. Hay que comentar también que este conductor de apellido Tumba, que se pudo haber llevado a la tumba a un policía, este conductor estaba totalmente en falta. No es una persona que se puso nerviosa, que se asustó, que no había tomado su medicación. No, es un infractor consuetudinario. Es una persona a la que no le importa seguir las reglas de tránsito. Es el dueño de la pista, hace lo que quiere. Y en este caso se ha llevado por delante un policía que en cualquier momento pudo caer delante del auto. Y ahora estaríamos lamentando una tragedia. La pregunta, General Ramírez, es ¿debería regresar esa legislación? Que, por ejemplo, lo vimos todos. Una mujer fuera de sus cabales le lanzó una bofetada a un policía, se fue cinco años presa. Luego le indultaron, quizás cinco años eran muchos. Pero ¿deberíamos volver a una legislación que sancione de manera efectiva a los agresores de la autoridad? Totalmente de acuerdo. Mira, esa normativa que llevó a la cárcel la señora Susana Buscaglia existe. Lo que pasa es que en el acuerdo plenario han distorsionado la figura. Sí, está vigente, pero no se aplica. Es una norma, sino es un directivo que ha hecho el Poder Judicial y le ha quitado autoridad al policía. Entonces, tiene usted toda la razón. Acá las autoridades tienen que aplicar el Código Penal como corresponde, simple y llanamente. Ahora, hay un tema muy importante. Esta persona manejaba sin brevete. Así es, de falta. Tenía papeletas fuertes por manejar con excesiva velocidad. Un peligro al volante. Un peligro al volante. El caso de captura por ejecución coactiva. Entonces, yo digo, ¿cómo esta persona puede trabajar para una empresa in drive? Si esta persona no puede manejar, el vehículo no puede salir. Entonces, ¿qué control tenemos en nuestro país? ¿Y qué persona está al volante llevando pasajeros? Esto me hace recordar el hecho que ocurrió en Surco, donde falsos colectiveros asaltaban a la gente y uno de ellos, el policía, tuvo que hacer uso del arma y mató a un delincuente. General Ramírez. Entonces, esto no debe ocurrir libre, que hay un control sobre estas personas. Además de este caso que estamos viendo en imágenes, que ya lo hemos comentado en extenso, usted nos hablaba de otras agresiones, que incluso les causan lesiones a los policías, los muerden. ¿Puede comentarnos un poco de estos últimos 20 ataques a policías? Hombres y mujeres, imaginamos. Así es, le trasladamos la pregunta. Tenía un problemita aquí con el retorno, pero rápidamente, ¿no? Sobre las 20 agresiones que nos estaba mencionando, si nos podría brindar más detalles, por favor, General Ramírez. Sí, son agresiones en las cuales nosotros concurrimos como defensa legal al policía, ¿no? Al policía, y lo simple y llanamente, los fiscales, a pesar de estar detenidos a los agresores... ¿Cuáles son las agresiones? ¿Qué ocurrió? Dijo que había mordeduras. Sí, sí. Sí. ¿Qué consistieron esas agresiones? Y esto es recurrente, le aplican un... ¿Qué consistieron las agresiones? ¿Cuáles fueron? Por decirle, en la ciudad de Arequipa, casi le han sacado la oreja a un policía. En Cuantado igualmente, le han fracturado el dedo. Entonces, son hechos que ya son delitos, donde hay gravedad en las lesiones que tienen los policías. ¿Y qué sucedió con esos agresores? Están libres. Inclusive, hay un fiscal que ha dicho que la intervención policial ha sido incorrecta. O sea, el policía intervino para poder defender a unas personas, lo agredieron a él, y sin embargo... ¿Y son quejados esos fiscales? ¿Ya tienen queja? Ya le denuncié a esa fiscal de Arequipa. Estoy denunciando a la fiscal de Guadalajara. Estoy denunciando a la fiscal que dio libertad en el caso de Surco. Entonces, ya yo tengo que poner en el consiguiente esto el ordenador de control. Si el ordenador de control no hace nada, y es un problema de ellos, ¿no? Sí, la verdad que nos parece sumamente grave lo que usted nos está diciendo, porque hablamos de fortalecer el sistema de seguridad ciudadana, pero lamentablemente vemos que ya hay problemas, ya no solamente en el tema de mejorar de pronto la logística de la Policía Nacional, sino que errores serios a nivel del Ministerio Público y seguramente en el Poder Judicial. Le agradecemos por esta entrevista y por los detalles que nos han alcanzado que nos dejan muy preocupados. Sí, para concluir, por favor. Yo quiero terminar esta entrevista pidiéndole al presidente del Poder Judicial, a la autoridad del Poder Judicial, que dejen sin efecto ese acuerdo plenario. No solamente para la policía, sino para los ciudadanos del país que tienen que dar esa facultad, esa libertad de poder intervenir sin ningún temor. Muchas gracias, general Ramírez. Perfecto, muchísimas gracias, general Ramírez. Gracias, Cristian. Solo para entenderlo un poquito mejor, la ley que protege a la autoridad está vigente, pero hubo una reunión plenaria en la Corte Suprema y dijeron, no, en estos casos no hay que dar estos años de cárcel, vamos a llenar las cárceles, es un error, es un exceso. Bueno, la realidad nos está demostrando que no es ningún error, ningún exceso, así que habría que revisar ese acuerdo plenario. Son las 8 y 10, continuamos con más.